La presentación de hoy, el webinar de hoy, es un poquito... porque con el conjunto de webinars que estamos haciendo, sí que muchas veces estamos a lo mejor repitiendo algunos contenidos y lo queremos plantear de una forma más sencilla. Bueno, el webinar de hoy va, sobre todo, focalizado a saber interpretar un análisis de suelo. En este caso, un análisis de suelo básico de los nuestros, interpretar qué es, por qué hacemos este tipo de análisis, qué partes tiene, qué información obtenemos de cada parte, dónde tenemos que ser críticos, por qué va en un orden específico. También se os va a hablar de otro conjunto de características específicas de algunos parámetros al final que no van metidos en este tipo de análisis, pero que sí resultan de interés para vosotros. Y luego también, una pequeña cosita, de la que siempre me gusta hablar, y es que muchas veces estamos viendo que se pueden trabajar con PPMs, con miliequivalentes, con milimoles. Os voy a explicar de una forma muy sencilla, y que espero que todos comprendáis, ¿vale? Y si no, me volvéis a preguntar de qué diferencia tiene cada uno y cuándo utilizamos cada unidad de medida. Nosotros, para las personas que trabajáis con nosotros, sabéis que utilizamos PPMs, pero que también en algún tipo de análisis más específico, como el Medicsoil y demás, se van a implementar los miliequivalentes junto con las PPMs. Bueno, viendo la hora que es ya, son 04, en un minuto comenzamos oficialmente el evento. Os pido disculpas. Va a ser bastante intuitivo, creo yo, sencillo. Tiene muchísimas diapositivas, pero bueno, es normal, porque vamos explicando los diferentes puntos. Tampoco quiero quitaros mucho tiempo de hoy, ¿vale? La semana que viene el webinar hablaremos sobre cultivos, como sabéis, vamos a hablar de diferentes tipos de cultivos. La semana que viene hablaremos sobre cereales de época actival, en este caso de verano, como es el maíz y el arroz. Y vamos a ir alternando webinars hablando sobre cultivos con características técnicas. Es decir, determinaciones de pH, cómo debemos hacer diferentes tipos de cálculos y demás, para que resulten, sobre todo, muy intuitivos para vosotros. Bueno, pues ya hemos dado los cinco minutos de cortesía, así que comenzamos con el webinar de interpretación de análisis de suelos. Siempre es muy importante que tuvimos todas las decisiones basadas en datos, en conocimiento. El modelo agrícola hoy en día, para ir a un modelo que sea rentable y sostenible, necesitamos datos. Cuando nosotros vamos a un médico, el médico necesita datos, nos hace una analítica, para saber cómo estamos. Pues con el suelo hay que hacer lo mismo. Todos conocemos nuestro suelo, lo que podemos, o intuimos que lo conocemos. Aquí hay que tener muchas veces, hay que hacer un poquito un toque de humildad y decir, vale, sabemos que tenemos unas zonas con un suelo más pesado, otros suelos más ligeros, más productivos, una zona que otra. ¿Por qué es más productivo una zona que otra? O sabemos que podemos tener bloqueos en el suelo y que no estamos correctamente identificándolos. Por ejemplo, con el pH, que yo soy muy pesado con el pH. Pues vamos a intentar manifestar estas cosas en la interpretación de hoy. Aquí os presento un poquito el pequeño índice que vamos a seguir, hablando solo de las diferentes características del análisis y demás. y luego también las últimas partes, las unidades de concentración, carbonato y caliza y acidez potencial y aluminio. No va en un análisis solo básico, como este, valerían uno completo, pero es que si hago una descripción de análisis completo en la conferencia de hoy, se nos va el tiempo de madre. Y quiero que disfrutéis de vuestra familia esta tarde y que estéis tranquilos. Y que sea, sobre todo, lo más ameno y divertido para todos vosotros. La presentación siempre. ¿Quiénes somos? ¿Vale? Fertivo es un laboratorio que depende de una empresa que se llama AgroSmart Solutions, ¿vale? Que contamos con nuestros laboratorios en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Nuestra misión es la de conseguir un modelo agrícola sostenible, rentable y que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico por parte de los asesores, técnicos de campo y agricultores con inquietudes. También con empresas de distribución de fertilizantes con las que trabajamos actualmente. Porque lo que se trata es de dar un buen servicio y no de echar por echar. Tenemos que conocer lo que necesita el cliente, el cliente o la persona a la que asesoramos. A veces creemos que estamos echando en exceso y no estamos quedando cortos con un nutriente o nos estamos pasando en otros nutrientes y sin otros estamos quedando bastante cortos. Que esto también se suele dar muchas veces. Lo muy importante, ¿por qué analizar un suelo? Un suelo tenemos que tener en cuenta que es un sistema vivo. No solo es un conjunto de rocas y piedras que tenemos ahí, que estamos pasando por encima de ellas con la azada o con el tractor, sino que es un lugar donde se encuentra materia orgánica y microorganismos que varían constantemente las características físico-químicas. Y entonces podemos alterar sus capacidades de producción. Si edificamos un suelo, vemos alterado su capacidad de fertilización, su potencial productivo. Si los salinizamos con un exceso de fertilizantes, también puede pasar. Es decir, podemos alterar sus capacidades productivas si tenemos un suelo más improductivo. Pero siempre, poco a poco, hay que ser muy crítico con lo que tenemos en el suelo y con los problemas que podemos tener. Muchas veces no es un problema, a lo mejor, de un fertilizante, sino un mal manejo de muchos años. El suelo aguanta muchísimo, es muy resistente, pero cuando tenemos un problema tenemos que intentar siempre solventarlo de la forma más rápida y sostenible posible. Partes que tenemos en un análisis, muy importante. Un análisis del suelo está compuesto de diferentes partes con diferentes parámetros. Tenemos que identificar las partes específicas, conocer el motivo de su disposición y qué nos resulta de gran interés. Yo aquí voy a especificar las que para mí, personalmente, resultan de gran interés. Dentro de un análisis, cada uno después tendréis un criterio diferente. Las partes específicas, pues mirad, en este caso, aquí vemos en la imagen de la izquierda, vemos identificadas las partes específicas. La fertilidad física y química, macronutrientes primarios y secundarios, unidades fertilizantes disponibles, características hidráulicas, el estudio de carbono y materia orgánica, salinidad del suelo, hubo los índices RAS y PSI. RAS, relación de absorción de sodio, y PSI, porcentaje de sodio intercambiable. Muy importantes estos valores. Comienzo a describiros que a la hora de trabajar con este tipo de análisis, nosotros trabajamos de arriba a abajo. En un primer momento, lo que nos gusta saber es qué tipo de suelo tenemos, cómo es a nivel de textura. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener un suelo que a nivel químico se encuentre bien, pero si tiene una mala textura, nos imposibilita poner ciertos cultivos. Voy a poner ejemplos muy claros. Aquí sé que en el webinar de arriba hay bastantes cultivadores del pistacho. Por ejemplo, cuando tenemos por encima de un 40% de arcillas, muchas veces puede ser inviable la plantación de pistachos. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos un limitante. Luego también, la textura es clave a la hora de seleccionar qué tipo de medidas culturales, es decir, qué tipo de pases de labor vamos a hacer en la explotación. O las características, si vamos a emplear una vertedera, tenemos que saber definir si va a ser una vertedera que va súper pulida o es una vertedera de las rugosas. ¿Por qué? Por el contenido de arcilla. Si el contenido de arcilla es muy alto, se recomienda una pulida y si es bastante menor o tiene bastante más limo y arena, se recomiendan las rugosas. Muy importante. Identificamos en este caso las desviaciones también posteriormente. En la parte más abajo, a la parte de arriba a la derecha, vemos la valoración del delta pH, que explicaremos posteriormente lo que es esto. Pasamos a la parte de fertilidad del suelo a nivel de electroconductividad, pH y materia orgánica, porque este es uno de los primeros limitantes que yo siempre encuentro a la hora de interpretar un análisis del suelo e identificar cómo hay que trabajar con ese suelo. Antes de trabajar con la química, tenemos que trabajar con el apartado físico. Luego ya pasamos a los macronutrientes. Estos macronutrientes también pasamos a primarios y secundarios junto con el sodio. Y luego ya finalmente pasamos a otras partes, como pueden ser las unidades fertilizantes disponibles, los índices RAS y PSI, las características hidráulicas, el estudio de carbono y la salinidad. Es decir, desde mi punto de vista, estamos trabajando desde la parte más importante o más limitante de producción de un suelo, hacia las que podemos ir hacia abajo más fácilmente modificando. En este caso, ¿qué nos resulta de gran interés? Pues creo que ya lo he indicado para mí personalmente. La textura, en primer lugar. En segundo lugar, el pH. Luego pasamos a la electroconductividad. Materia orgánica y relación carbono-nitrógeno. Hay una rata ahí en la presentación. El porcentaje de sodio intercambiable y la relación de absorción de sodio intercambiable. Y ya finalmente, junto a coloridades fertilizantes. Esto es lo que para mí es más importante. Luego ya trabajar con las características hidráulicas o en el estudio de carbono. Esto ya es secundario a la hora de elegir un cultivo o determinar ciertas características. Evidentemente, esto no. Es muy representativo a la hora de aplicar un riego en las características hidráulicas. Pero primero vamos a trabajar con la química del suelo y sus propiedades físicas. Ahora vamos a ir describiendo por diferentes apartados y de forma muy específica cada uno de los puntos. ¿Vale? Con algún ítem que meteré yo extra de información. Repito que quiero que esto sea muy sencillo para vosotros hoy. Y que esta presentación siempre la vamos a pasar para que la tengáis todos con cualquier tipo de evento que hagamos. Bueno, esto es el apartado de fertilidad física y química. En lo de la parte superior. En este caso, podéis ver una cosita que es que en el apartado de fertilidad, en la parte inferior veis pH, conductividad eléctrica y materia orgánica. Se indica el valor, indicando qué tipo de unidad emplea, una cualidad y los rangos. Los rangos no determinan respecto a las características de clasificación media de un suelo, cómo se puede encontrar. Si es alto, medio, bajo, muy alto, siempre esto es muy indicativo. Lo que pasa es que hay rangos, por ejemplo, de materia orgánica, que a mí no me gusta tomar el mismo rango para un suelo arenoso que para un suelo franco. No tiene nada que ver. Pero aquí estamos tomando los rangos medios, que es lo que siempre se ha recomendado desde la FAO y desde la USDA. La USDA siempre es el gran referente a nivel de identificación y manejo de características edáficas en el sector agrícola. Bueno, la textura. La textura es muy importante, como he indicado al principio, y para esto siempre tenemos que saber, para determinar la clase textural, tenemos que saber el porcentaje que tenemos de arenas, limos y arcillas. ¿Qué sucede? Este porcentaje nosotros lo calculamos con una cosa que se llama densímetro de bouyukus, que nos permite determinar el tamaño de las partículas y después, mediante una tabla de correlación y un conjunto de ecuaciones, determinamos el porcentaje de cada tipo de partícula. Y con esto determinamos, evidentemente, la clase textural. También quiero meteros aquí que la textura, justo a la derecha de cualquier análisis, nos va a aparecer una serie de parámetros, como son la profundidad del suelo, nos estamos refiriendo a la profundidad a la que hemos tomado la muestra y que representa ese horizonte. Por ejemplo, un suelo típico agrícola, la parte superficial, el primer perfil suele ser homogéneo en los primeros 35-40 centímetros, por el pase con gradas, por el pase de cultivador, es un horizonte que es muy homogéneo en esa superficie. Ya a partir de lo que sea, a partir de 40-45-50 centímetros, suele variar bastante. Y también es evidente, suele variar porque cambia el perfil edáfico, no se incorpora en materia orgánica, y hoy por hoy el pase de vertedera no es algo que se haga todos los años. Como sabéis, en las ayudas de la PAC, en las agroambientales está prohibido el pase de vertedera, hacerlo año tras año, a no ser que dé una explicación específica en algún tipo de cultivo. Es una labor muy cara a nivel de costes y puede tener muchos problemas a nivel de manejo de fertilidad del suelo por la pérdida de la materia orgánica. En este caso, calculamos también la densidad del suelo, muy importante para saber el peso por hectárea que vamos a tener en toneladas del cultivo, del suelo para determinar diferentes detracciones. Aquí podéis ver el típico triángulo de clasificación de texturas. Con esto lo que hacemos es, identificamos el porcentaje que tenemos de arenas, limos y arcillas, trabajamos con los diferentes puntos y los cuadramos, y entonces obtenemos qué clasificación tiene. Es muy sencillo de utilizar teniendo estos tres valores. Cuando ya has trabajado mucho con mucho análisis del suelo, te lo sabes de memoria y lo miras por tener seguridad. Pero es que el trabajo ya suele salir hacia adelante sin problemas. Y a la vez, muchas veces, cuando cogemos un suelo y lo tocamos con las manos, y sobre todo, no solo por la clase plástica que tenga el suelo, sino también por el residuo que te deja en la mano, eres capaz de determinar con gran acierto qué tipo de suelo es. El pH. Nosotros, en todos los análisis, hacemos tres indicaciones del pH. En agua destilada, en clorupotásico y el delta pH. ¿Por qué medimos el pH de estas formas? Pues mirad, en primer lugar, porque el pH en agua destilada estamos midiendo el pH que tiene ese suelo de forma constante, sin alteración química, sin desplazamiento de cationes. ¿Qué sucede? Cuando estamos extrayendo nutrientes del suelo, lo que hacemos es extraer cationes y aniones, sobre todo estamos robando los cationes que están asimilados en el complejo de cambio. Estos cationes que quitamos, evidentemente, se ven desplazados. ¿Y por qué son sustituidos? Pues muy sencillo, son sustituidos por protones. Estos protones lo que hacen es acidificar el medio. La medición de pH en clorupotásico siempre va a ser más ácida que en agua destilada. Siempre. Si no pasa así, algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque con la medición en clorupotásico estamos simulando el pH potencial del suelo alrededor de las raíces de absorción de nutrientes. De esta forma, nosotros computando el pH en agua destilada con el pH en clorupotásico, tenemos el delta pH. El delta pH nunca va a ser negativo, jamás. Si sale negativo es que se ha tomado mal la muestra, algún error en el laboratorio. Nunca va a salir negativo. ¿Y por qué? Porque estamos restando, sencillamente, el agua destilada en clorupotásico. El delta pH, cuando ya tienes mucha experiencia en su manejo y su identificación, es un valor muy identificativo. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo saber el potencial que tiene un suelo de absorber más cationes. ¿Vale? O nos está indicando la dificultad que puede tener o la facilidad de ese suelo para modificar su pH, para subirlo. Porque siempre que extraemos nutrientes del suelo, lo acidificamos. ¿Vale? De esta forma tan sencilla, somos capaces de tener una pequeña noción de cómo se encuentra ese suelo. Tanto a nivel de cationes, como de capacidad de trabajo con él, etc. Muy importante, el pH perfecto. Sabemos que hay cultivos que se mueven muy bien en pHs ácidos, como las berries. ¿Vale? Pero normalmente, cualquier cultivo considera que su mejor rango de asimilación de nutrientes se encuentra entre 6,5 y 7, 7,2. 7,5 ya puede ser problemático. ¿Vale? El pH perfecto, 6,5. ¿Qué sucede? El pH es como si decimos de repente, vamos al polo norte y tenemos mucha agua. ¿Sí? Tenemos mucha agua, pero no está asimilable. ¿Por qué? Porque no es líquida. Pues el pH influye muchísimo con los diferentes procesos que se dan entre los diferentes elementos químicos para que estos se vean bloqueados. ¿Vale? Es decir, podemos tener un contenido de fósforo muy bueno en el suelo, un rango de pH óptimo, de 6,5. Sin embargo, tenemos un pH de 5,3 y tenemos completamente bloqueado el fósforo. ¿Y por qué? Pues porque se ha formado un tipo de enlace covalente con el aluminio. Entonces tenemos ese fósforo que no es asimilable por la planta, encima se nos ha quedado fijado en el suelo y volver a desbloquearlo es complejo. Tenemos que trabajar con microorganismos, con enmiendas de materia orgánica bastante fuertes. No es algo rápido, sino que es un manejo de años y entonces tenemos un problema. También nos sucede que tenemos ciertos metales pesados que con pHs altos o pHs bajos se solubilizan y nos pueden causar fitotoxicidad en la planta, como por ejemplo el aluminio, del cual hablaremos más específicamente más adelante. Materia orgánica y equilibrio carbono-nitrógeno. La materia orgánica siempre nos va a dar un valor indicativo de la fertilidad de un suelo. A mayor contenido de materia orgánica, mayor capacidad de intercambio gationico. Y esto significa un mayor reservorio de nutrientes y un mayor reservorio de agua. Y no solo eso, sino que también vamos a tener menor oscilación térmica noche-día de temperatura en el suelo. El suelo va a estar más protegido, en invierno va a estar más calentito, por así decirlo, y en verano más fresco. Esto es beneficioso porque, por ejemplo, tenemos nutrientes como el calcio, que se ve alterada su asimilación dependiendo de la temperatura del suelo. Y el balance que hago con el nitrógeno es un balance muy interesante porque siempre nos va a indicar la capacidad que tiene de humedificarse, de mineralizarse, unos residuos orgánicos en el suelo. El valor perfecto cuando se hace el nitrógeno, en este caso el análisis de nitrógeno con Yeldal, se sitúa sobre 10. Nosotros ya veréis, o lo hemos explicado en otros webinars, que nosotros no hacemos el nitrógeno con Yeldal, sino que damos tres valores de nitrógeno y ahora os explicamos el motivo. La electroconductividad es un indicador que nos puede decir, vale, tenemos una electroconductividad alta, no solo nos indica que a lo mejor tengamos una salinidad alta, sino que puede ser un indicativo de fertilidad, de que un suelo puede ser muy fértil. Pero con este valor tenemos que ser muy críticos. Tenemos que saber muy bien cuáles son los canciones que tenemos en mayor contenido en el suelo. Evidentemente, si analizamos que tenemos el sodio por las nubes, tenemos un gran problema de salinidad. Sin embargo, podemos tener el sodio muy bajo, significa que tenemos un suelo maravilloso, con un contenido de canciones brutal, y que va a ser un suelo donde vamos a tener seguramente poquitos problemas de deficiencias nutricionales. En este caso, en la parte inferior del análisis, a la derecha, siempre indicamos, a nivel de salinidad del suelo, el riesgo de salinidad y el contenido de sales por hectárea. Este parámetro depende del sodio, para calcular los kilos y también la disolución por litro. Nosotros la medición de salinidad la hacemos en micro 100 en partido de centímetro. Aquí cada laboratorio tiene su propio manual. Nosotros nos gustan los microsiemen porque nos permite trabajar con mucha mayor precisión que el 10 siemen metro. Es decir, estamos mejorando muchísimo la precisión respecto a otros valores. La electrocontinidad también es muy variable, muy importante. Cuando tenemos una muestra del suelo en una parte de la que tenga fertilización, no podemos hacer la toma de la muestra del suelo justo debajo del gotero. Porque si no hemos llevado un correcto manejo del lavado de las sales, se nos puede disparar en esa zona. También es indicativo que si se nos dispara, significa que no estamos manejando correctamente el sistema de fertilización. La densidad, nosotros la indicamos en gramos centímetros cúbicos. Esta densidad siempre se calcula a nivel de suelo seco. El suelo ha tenido que estar tranquilamente, se cogen 10 centímetros cúbicos de suelo y tienen que estar más de 24 horas deshidratándose a 104 grados centígrados para que todo el agua que nos forme parte estructural del suelo se haya evaporado y conozcamos las características específicas del suelo. Y de esta forma, junto con otro tipo de cálculos que hacemos y conociendo otros valores, determinar las características hidráulicas del suelo e identificar también las unidades fertilizantes disponibles que tenemos para el suelo. Ahora vamos a hablar de los macronutrientes primarios y cómo se manifiestan estos en la analítica. Aquí podéis ver lo que estamos hablando de ellos. Vamos a especificar cada uno por un lado. No sale en esta tabla de aquí, sí que sale en la analítica general, sí que salen los rangos de si es alto, muy alto, muy bajo. Siempre aquí especificamos el método de extracción y cómo estamos analizando. Para saber, porque a veces te llega, haces un análisis de control con otro laboratorio, lo que a veces se hacen, y resulta que te da una unidad diferente. Y puedes decir, vale, esta unidad es diferente porque utilizamos mediciones diferentes, pero si tenemos rangos, nos permite saber si estamos alto o bajo. Nosotros, las extracciones de los diferentes canciones, dependiendo del pH del suelo, podemos hacer una extracción con una solución extractante u otra. En este caso, se empleó Melix-3, que es la solución extractiva más cara de todas, a nosotros es la que más nos gusta también, porque nos permite trabajar en suelos muy difíciles para extrever bien los cationes. Y de esta forma, saber lo que tiene el suelo a nivel real asimilable por la planta. Pero se puede emplear acetato de amonio, también se emplea, con altamente soluble, se emplea agua destilada, por ejemplo, para hacer las estimaciones en pasta saturada. También Melix-1, Melix-3, hay multitud de solventes. Nosotros siempre con los que trabajamos es con agua destilada, con acetato de amonio, acetato de sodio, Melix-3 y Melix-1. Ahora procedemos a especificar cada uno de ellos. El nitrógeno, como se... Uy, aquí se ha metido otra rata, perdón. El nitrógeno siempre lo medimos en forma de amoníacal, de nitrato y de orgánico. El nitrógeno amoníacal es el que queda fijado en el medio, es decir, el piñón se nos lava. Y tiene un periodo de vida útil en el suelo que depende del contenido de materia orgánica y de la temperatura. ¿Por qué? El nitrógeno se va degradando de diferentes formas hasta que pasa a ion nitrato o a una forma nítrica que es altamente absorbida por la planta. La forma amoníacal también es absorbida por la planta. Lo que pasa es que tiene que invertir energía en su proceso de degradación. Medimos, por lo tanto, el nitrógeno amoníacal, el nitrógeno nitrato, que es el que está disponible para la planta al instante, en el momento que hacemos la analítica, y el nitrógeno orgánico. El nitrógeno orgánico es muy importante tener en cuenta que eso lo vamos a tener disponible durante un periodo de un año el 50% más o menos. En unas condiciones muy óptimas. Después, si nos pasamos a tener más o menos disponible un 35% y posteriormente, al tercer año, un 15%. Muy importante saberlo. ¿Por qué medimos el nitrógeno de esta forma y no medimos el Yeldal, el total? Muy sencillo. Nosotros trabajamos para asesorar en un manejo de la fertilización y del suelo. Entonces, ¿qué sucede? A mí no me interesa saber empleando nitrógeno y el Yeldal el contenido de nitrógeno total que tenemos en el suelo que, por ejemplo, estén las bacterias que no van a ser absorbidas por el medio de cultivo, por la planta. Es decir, que no se descomponga esa bacteria, que quede un nitrógeno ahí asimilable por la planta. No nos interesa. Indicar también que, evidentemente, el nitrógeno va variando, va oscilando, incluso puede variar semana a semana y que cuando trabajamos con, por ejemplo, con lisímetros para extraer la solución de fertilización, la solución que tenemos de agua en el suelo con los nutrientes, este valor va oscilando completamente. Si no estamos aplicando fertiligo, pero queremos saber cómo se va trabajando o si la planta puede presentar algún desequilibrio o algún problema con algún tipo de cativo. Así que el nitrógeno muy, muy variable. El siguiente punto, nosotros estamos hablando ahora de trabajar con el fósforo. El fósforo, siempre trabajamos, y esto es casi todos los laboratorios, con la medición del fósforo disponible para el cultivo. No nos interesa saber el fósforo total o normalmente no interesa los técnicos. Sí que se puede hacer. Hacemos una extracción con agua regia, pasamos que todo el fósforo que está formando enlaces de alta encima muy energéticos, es decir, que son muy difíciles de separar con otro tipo de elementos y podemos sacar el fósforo total que tenemos disponible. Pero es que no nos va a ser representativo para el manejo del cultivo. Tenemos que tener en cuenta el fósforo que tenemos disponible en el suelo, si el fósforo que tenemos disponible en qué rango se encuentra, ¿vale? Y que en algunos suelos tenemos un exceso de fósforo muy alto, sin embargo, tenemos otros fósforos, otros suelos con los índices de fósforo muy, muy bajos. ¿Por qué? ¿Y si estamos echando grande cantidad de fósforo? Porque tenemos desviado el pH. Simplemente. Con que tengamos el pH desviado del suelo, el fósforo se nos bloquea. ¿Vale? Y luego, volvemos a indicar, lo que nos interesa cuando aplicamos un fertilizante es que el fósforo sea soluble. Soluble en agua o en citrato de amonio. Siempre nos va a poner fósforo soluble en agua, fósforo soluble en citrato de amonio. ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, echando un fósforo que tenga soluble en citrato de amonio el 80%, significa que si estamos echando 100 unidades fertilizantes, la planta va a tener disponible para ese ciclo de cultivo 80. Las otras 20, ¿cómo están? No lo sabemos. Entonces, muy importante saber esto. El potasio es clave en el manejo de cualquier tipo de cultivo para producción de fruto o tubérculo. Aquí estamos con las mismas. Nosotros trabajamos con el potasio disponible en el suelo, con el que podemos trabajar para realizar una correcta fertilización al suelo, para saber lo que tenemos disponible, lo que nos va a extraer nuestro cultivo. Y es que el potasio es muy indicativo de las capacidades de producción en fruto, en tubérculo, es decir, la planta siempre va a tener una gran demanda. Todos los webinars que hacemos sobre cultivos, sobre manejo y fertilización, podéis ver que el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, son los nutrientes que se extraen en mayor cantidad, pero que de todos ellos el potasio es el que impera normalmente. Esto en un cultivo de hoja pues no va a ser así, pero en cultivos de grano, de fruto, de tubérculo, en grandes cantidades es el que hace falta. Porque es una de las bases de generación de los azúcares y sabéis que las plantas guardan todos los azúcares en forma de almidón. También tenemos la opción de algunos muchos frutos en forma de grasa, de aceites. ¿Vale? Pasamos a macronutrientes secundarios, el calcio, el magnesio y el sulfato. Estos tres tienen unas características muy curiosas porque hay uno de ellos en este caso el magnesio que siempre tiene un equilibrio muy concreto y cuando tenemos déficit respecto al calcio estamos teniendo problemas de absorción de los nutrientes, estamos teniendo un desequilibrio muy grande y normalmente si tenemos el magnesio bajo vamos a tener un suelo ácido. Y el sulfato os lo indico por adelantado todos los laboratorios medimos el lío sulfato porque medir el azufre total es complicado y luego tampoco resulta muy representativo. Aquí podéis ver las tablas con los rangos y bueno el calcio nosotros determinamos el calcio que podemos extraer de la solución no determinamos el calcio por ejemplo que forma parte estructural de un mineral o de una arcilla. esto es así se puede determinar si haciendo eso tendríamos que emplear agua regia y solubilizaríamos todo el calcio pero es que no es representativo de lo que puede necesitar nuestro cultivo ¿vale? El calcio es de los elementos que siempre encontramos evidentemente en grandes cantidades en el suelo respecto al otro tipo de cationes es más un suelo que esté bien puede tener tranquilamente entre un 60 y un 80% de calcio disponible aquí muchas veces hay que trabajar con los equilibrios de los cationes eso lo especificaremos un poquito al final y que será una conversación para otro webinar donde veremos la varianza de cada uno y cómo interactúa aunque aquí daremos algún pequeño índice grandes cantidades siempre también a veces el rango se determina que por encima de 2000 ppm de calcio es un valor muy alto pero hay suelos muy fértiles que se encuentran con 4000 5000 ppm de calcio 7000 y no tiemblan ¿vale? no es que tenga un exceso de calcio que esté interactuando negativamente en la planta aunque sea un suelo un suelo con un pH básico o a más no poder ¿vale? no tiene por qué con el calcio hay que dar a veces un poquito de mano derecha el magnesio por desgracia muchos cultivos los estamos encontrando en déficit ¿vale? genera un equilibrio con el calcio siempre tiene una relación como mínimo 1-5 es la recomendada los suelos con gran deficiencia en algunas regiones a pesar de tener tendencia a un pH ácido hemos subido ese pH y tenemos deficiencia de magnesio es porque algunas veces estamos empleando la enmienda de cal de carbocal carbonato de calcio que no tiene magnesio aquí en este caso hay muchas sustancias comerciales que incluyen el magnesio para subir el pH porque es que tiene que haber un equilibrio muy buen tiene que haber un equilibrio correcto y bueno entre el calcio y magnesio una forma muy barata sé que hay detractores de estos de este producto que dicen no es que la dolomita no es buena para aplicar calcio al suelo ni magnesio a ver hay dolomita y dolomita una dolomita en grano que muchas veces no la venden no es buena ni para subir el pH ni para aplicar a corto magnesio al suelo ¿por qué? porque tarda tiempo en degradarse una dolomita pulverizada una dolomita también que las llaman calcinadas que son polvo no presentan problemas en absorción del calcio y del magnesio y en ese caso ese tipo de dolomitas a mí personalmente me gustan bastante luego ya opiniones en las que tengáis todos vosotros son igualmente de aceptables y válidas que la mía y el sulfato nosotros en el laboratorio solo medimos la forma de un sulfato porque es asimilable por la planta es muy problemático en el trabajo en la azufre de la medición nosotros hacemos la medición con una precipitación con cloro de bario analizar elementales es muy complicado de trabajar porque resulta muy reactivo luego también con las diferentes temperaturas es muy volátil si se somete a estrés térmico la muestra si encima le añadimos algún tipo de ácido o algún tipo de solvente automáticamente va a reaccionar súper rápido y tenemos problemas para analizarlo si lo queremos extraer del suelo no nos vale para extraer azufre elemental no nos vale con agua destilada tenemos que añadir una solución ácida y ¿qué sucede? interactúa con ella ¿vale? entonces ¿qué sucede? con esto que medimos lo que nos interesa a nivel agronómico el ión sulfato ¿vale? esto no es que lo hagamos solo nosotros sino que lo que hacen en todos los laboratorios medimos el ión sulfato que es el disponible muchas veces nos salen suelos pero muchísimos con rangos muy bajos de azufre en forma de ión sulfato por debajo de las 5 ppm es muy bajo pero y es que no es muy 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 común tener todos los suelos por debajo de este límite ¿vale? que es el que nosotros tenemos de detección con el equipo las 5 ppm de sulfato normalmente con ensayos estudios y demás que se ha hecho se tiene determinado que el sulfato forma el 20% del azufre total que tiene el suelo esto puede dar lugar a crítica porque evidentemente no es lo mismo un suelo franco arcilloso que un suelo arenoso o que un suelo limoso entonces ¿qué sucede? a mí me gusta indicarlo pero no me gusta ponerlo en la analítica porque si tomamos esto por ley vamos a decir no es que tenemos 5 7 o 3 ppm de sulfato vale muy bajo pero multiplicamos por 4 o por 5 bueno por 4 en este por 5 por la tasa de conversión sacamos 15 decimoyes que no que está perfecto no 15 en este caso la referencia de 15 es para el ión sulfato no para el azufre elemental una de las cosas que evidentemente siempre nos interesa muchísimo medir que tenemos que gastarle mucha atención y que si nos sale disparar el valor hay que trabajar en modificarlo es el sodio vale y concretamente dos valores con los que está relacionado el porcentaje de sodio intercambiable y la relación de absorción de sodio el sodio en este caso tiene también diferentes rangos hay suelos que pueden tener una alta presencia de sodio y se encuentren con un buen equilibrio con el calcio y el magnesio y entonces pues queda por decirlo así queda bloqueado su absorción un poquito porque esto muchas veces siempre es jugar con los equilibrios y que sucede nosotros los valores de referencia que tenemos aquí con el sodio son recomendados por USDA pero siempre para determinar si de verdad hay problema o no hay problema con el sodio nos vamos al porcentaje de sodio intercambiable y a la relación de absorción de sodio indicar que el sodio es problemático si tenemos grandes cantidades es problemático siempre porque nos evita la absorción de nutrientes nos bloquea nutrientes en este caso lo principal es conocer el sodio que estamos aplicando en las aguas de riego conocer el sodio que tenemos solubilizado en el suelo y si queremos trabajar en eliminarlo que sepáis que no es complicado que se puede solubilizar sin problemas se puede aplicar por ejemplo sulfato de calcio que es yeso agrícola se puede aplicar sulfato ferroso y de esta forma solubilizarlo con una sal como el sulfato sódico que es una sal inocua para el medio ambiente inocua para las personas y los animales concretamente el sulfato de sodio se utiliza en farmacia como un lasante ¿vale? lo lavamos y nos hemos evitado este problema hay que calcular hay que tener en cuenta diferentes tipos de valores como el calcio y demás y aquí se recomienda normalmente hacer un análisis más completo para determinar la cantidad que hay que echar pero en el análisis básico como este que veis aquí podemos saber si tenemos ese problema o no tenemos ese problema el porcentaje de sodio intercambiable y el RAS nosotros aquí con el cálculo del RAS lo que determinamos es la relación de absorción de sodio respecto al calcio y el magnesio y también las capacidades de intercambio cationico esto junto con el porcentaje de sodio intercambiable que es lo que nos permite determinar finalmente si el suelo ¿vale? presenta problemas o no en este caso es una unidad adimensional ¿vale? no es que sea porcentaje ni nada es un valor que tenemos ahí cualquier suelo por debajo de un valor de 7 no es sódico luego ya cuando tenemos por encima de 7 pues mirad si es ligeramente sódico yo ya sí que personalmente recomiendo trabajar ¿por qué? porque seguramente tendamos en un solo que en 1 o 2 años 3 lo tengamos sodificado y encima en la sodificación tiene carácter exponencial es decir no si subamos 1 más 1 son 2 sino que se va incrementando porque va desplazando otros nutrientes luego también en todos los análisis nosotros cuando trabajamos con las analíticas lo que queremos saber es lo que tenemos en el suelo queremos trabajar con unidades queremos trabajar de forma que todo el mundo sea intuitivo sea sencillo y estamos empleándolo para trabajar con nuestro suelo con un manejo con recomendar una fertilización tendremos que saber lo que tenemos disponible en el suelo a mí no me gusta trabajar cuando veía otros análisis anteriormente antes de trabajar yo en este laboratorio yo veía las PPM y decía vale y con las PPM ¿qué hago? esto a mí ¿para qué me vale? sé los rangos y ¿qué tengo que hacer? una estimación de necesidades por rango alto rango medio rango bajo si es que encima todo depende del tipo de suelo no es lo mismo el suelo arenoso que el franco arcilloso también depende del tipo de cultivo que vaya a poner ese año no va a extraer los mismos nutrientes una cebada de bueno una cebada durante el invierno que lo que nos puede extraer un cultivo de remolacha en verano no tiene nada que ver entonces lo de los rangos nos influye pero tenemos que saber lo que tenemos disponible en el suelo nosotros esto lo calculamos basándonos en la concentración que tenemos en partes por millón en PPM esto lo computamos con la densidad del suelo con el perfil analizado a lo que representa y de esta forma pues determinamos las unidades fertilizantes disponibles que tenemos por hectárea de ese suelo o la cantidad de sal en el caso del sodio y de esta forma cuando trabajamos en los webinars que hacemos explicando cómo se hacen las extracciones de unidades fertilizantes los cálculos de unidades fertilizantes respecto a las extracciones en rendimiento ponemos estos valores que tenemos ya de la analítica los ponemos en la hoja de cal en la calculadora automática y vamos trabajando con los diferentes tipos de fertilizantes para saber qué cantidad necesitamos entonces es algo sencillo de observar y también muy rápido de trabajar aquí viene una de las partes que dije que yo cuando trabajo en un primer momento con una analítica no tengo en cuenta para como identificativo del cultivo de si voy a tener problemas con por ejemplo que tenga una textura excesivamente arcillosa para un correcto desarrollo radicular o excesivamente arrenosa que nos va a generar problemas a la hora de algún cultivo frutal porque el árbol tenga tendencia a lo mejor a caerse puede pasar con un suelo con arenas de pinar no vas a poner árboles grandes a mí se me pasa por la cabeza en arenas de pinar pondré un nogal para producción de madera noble sin embargo sí que me interesa en un suelo con un porcentaje de arrenoso muy alto pues poner cultivos de tubérculo siempre realizando los nematodos por favor o poner un cultivo de espárragos que sabemos que va muy bien en suelos arenosos pero en este caso necesitamos saber las características hidráulicas porque nos puede ayudar muy bien a determinar la dotación de riego de nuestro cultivo porque por favor vamos a evitar tener sistemas de riego por aspersión y que sea un equivalente a la inundación estoy muy harto de pasear por fincas de hortícolas en verano hundirme hasta la rodilla en el barro de la cantidad de agua que hay porque decimos no echamos 8 horas de riego que es que se da o 6 horas de riego hombre no tiene nada que ver o también el caso de un agricultor que vi este este verano que estaba echando 8 horas de riego cada 3-4 días porque sí oye vamos a ser críticos vamos a aplicar lo que el cultivo necesite vale si me dice que quieres como se hace en algunas zonas de cultivo de Extremadura que quieren estimular la maduración por ejemplo del pimentón y lo que hacen es cocer la base de agua pues no voy a discutir lo que es un exceso de agua pero durante el desarrollo vegetativo de la planta un exceso de agua lo que estás provocando es un lavado de nutrientes una fuente de hongos tener un DPV brutal alrededor de la planta y de esta forma lo que estamos estimulando es la generación de hongos como idio como mildio o como es la botritis así que vamos a intentar no pasarnos y recordemos que el agua es un bien escaso en las características hidráulicas la capacidad muy importante se está trabajando con porcentajes siempre vale menos con la lámina de agua aplicable ¿por qué? porque estamos estamos trabajando con un volumen y esto es para determinar determinamos en volumen la cantidad de agua que podemos aplicar deciros que la capacidad de campo es la capacidad el volumen de agua que es capaz de tener un suelo ¿vale? retenido sin que esto ya se nos filtre se nos vaya este agua el punto de marchitez es la humedad mínima que puede tener un suelo ¿vale? en el cual la planta ya si baja de ese porcentaje no va a ser capaz ya de sobrevivir porque hemos bajado la humedad que tiene disponible y las raíces mueren el agua útil es un cómputo entre la que se hace entre el punto de marchitez y la capacidad de campo para saber lo que se supone que es el agua que puede aprovechar esa planta que se puede ver con tensiómetros con tasas de evapotranspiración podemos dar unidades de referencia y la humedad mínima es la humedad mínima que tenemos recomendada llegar en un suelo específico a nivel de absorción de agua ¿por qué? como sabéis el agua se encuentra fijada con una presión específica a nivel atmosférico ¿vale? esto lo podría ver como un tensiómetro sin ningún tipo de problema ¿qué sucede? cuando tenemos cuando nos baja por debajo de lo que consideramos óptimo a nivel de cálculo de la humedad mínima del suelo la planta va a gastar mucha energía en extraer ese agua y entonces sucuma a agotamiento o a que no tenga un correcto desarrollo vegetativo o del fruto creo que nos interesa y luego ya con estos cómputos la lámina de agua aplicable es decir esto que nos está determinando es el agua que podemos aplicar a capacidad de campo de este suelo entre lo que sería el punto de marchidad y la capacidad de campo ahora vamos a pasar a una serie de indicativos que quiero haceros pero que no vienen manifestados en una analítica básica que sepáis que estos parámetros que hemos identificado son los que os podéis encontrar normalmente en cualquier análisis en el nuestro básico es evidente pero también en los básicos o en los avanzados de otros laboratorios sin embargo veo muy importante concienciar y hablar sobre otro tipo de parámetros como en este caso son los carbonatos totales y la caliza activa en primer lugar ¿vale? los carbonatos totales nos provocan diferentes cosas como por ejemplo el desplazamiento de nutrientes también está muy relacionado con los problemas de clorosis un gran contenido de carbonatos está muy correlacionado también con un exceso de calcio un exceso de caliza activa ¿vale? y entonces evita una correcta absorción del hierro y nos genera problemas de clorosis en el suelo también en algunas situaciones problemas de infiltración y son los que son conocidos como suelos claros suelos de tonos claros suelen ser suelos muy cal con muchos carbonatos muy calcáreos muy calizos y nos generan problemas aquí la imagen que quería acompañar es una imagen muy sencilla de cómo hacemos la medición de carbonatos totales en laboratorio que para esto se emplea en el calcímetro de verdad la caliza activa se recomienda bueno prácticamente debe ser obligación nosotros esto lo hacemos así cuando analizamos uno analizamos los dos es muy útil para determinar el poder clorosante del suelo es decir la tendencia que tiene este suelo a generar clorosis en un tipo de patrón de un cultivo por ejemplo de vid y también cómo puede interactuar se puede apelmazar alrededor del sistema radicular y nos genera problemas en el desarrollo radicular de cualquier tipo de árbol normalmente hay muchos patrones que te indican la tolerancia que tienen al porcentaje de caliza activa la caliza activa no deja de ser descarbonato evidentemente pero cuando presenta un tamaño de partícula menor a los 0,05 milímetros es lo que determinamos caliza activa la diferencia de obtención del parámetro entre caliza activa y carbonato total no es que utilicemos el mismo aparato sino que utilizamos diferentes reactivos químicos por ejemplo para determinar la caliza activa lo que hacemos es extraer esa caliza activa empleando osalato amónico un extractante específico ¿vale? muy importante esto sí que lo meto como ítem porque muchas veces no somos capaces de diferenciar y cuando empleamos cada una de ellas las unidades de concentración cuando cogemos cualquier tipo de análisis de suelo siempre vamos a ver o ppm o miliequivalentes o milimoles siempre voy a pasar un poquito más adelante ¿vale? para determinar que son los ppm las miliequivalentes y demás de una forma un ejemplo muy sencillo en primer lugar las ppm nos están indicando miligramos miligramos por kilo o miligramos por litro los miliequivalentes la diferencia que tiene con la ppm es que se fundamenta en el principio de valencia y de peso atómico es necesario conocer el peso en gramos que tenemos una sustancia y computando peso atómico y valencia obtenemos los miliequivalentes quiero que veáis esta tabla de aquí estos miliequivalentes que veis en la imagen vemos la capacidad de intercambio cationico que tiene un suelo dependiendo de su textura esto es medio dependiendo también el tipo de arcilla que puede imperar o el contenido de materia orgánica como podéis ver lo que dispara la capacidad de intercambio cationico es la materia orgánica en todos los suelos porque a ver comparar la mormorionita que es un tipo de arcilla espectacular porque genera un buen espacio para la absorción de los cationes la capacidad que tiene de intercambio cationico respecto a un suelo respecto a un contenido de materia orgánica es muy muy diferente ¿vale? aquí podéis ver cómo funciona la capacidad de intercambio cationico cómo se puede ver desplazada ¿vale? esto que indica la capacidad de intercambio cationico juega con que estamos trabajando con el tamaño de una partícula ¿vale? cuando nosotros decimos que tenemos una capacidad de intercambio cationico por ejemplo de 200 significa que tenemos la capacidad de absorber su equivalente en 200 cationes que podemos tener calculados previamente por ejemplo si determinamos que un suelo tiene una capacidad de intercambio cationico pero sumando los cationes por ejemplo el fósforo potasio calcio magnesio sulfato el nitrato amoniacal y nos da un valor de 100 en el suelo significa que todavía tenemos capacidad para introducir 100 cationes más en ese suelo es decir podemos fertilizar ningún tipo de problema para que actúe el reservorio porque ese tipo de nutrientes no se nos va a lavar los cationes no se nos van a ir ¿vale? van a estar asimilables por la planta también puede suceder que tengamos cationes que estén bloqueados en el complejo de cambio por una desviación de pH y luego los milimoles el milimol se utiliza normalmente en los sistemas de fertilización porque nos permite conocer de una forma muy sencilla y rápida la disociación de diferentes tipos de nutrientes y de esta forma ver cómo tenemos que equilibrar uno con otro que tenemos que aplicar para contrarrestar por ejemplo el sodio o cuánto tenemos que aplicar para acidificar o basificar el medio dependiendo de lo que estamos echando entonces nos permite tener un sistema de cálculos rápidos pero los milimoles en suelo nosotros no los utilizamos ¿vale? sino que los utilizamos en fertilización sin embargo hay que indicar que es un equivalente a los miliequivalentes litros en las soluciones evidentemente ¿cuándo usamos cada una? en nuestro caso las partes por millón cuando queremos abrir una concentración y una estimación rápida del contenido de nutrientes disponibles en el suelo ¿vale? los miliequivalentes cuando queremos determinar el potencial del suelo para reservar de nutrientes o cómo está ocupado ¿vale? del total de volumen disponible que tiene saber cuánto tenemos ocupado con los calquiones y el milimol en soluciones de fertilización no tiene mucho más misterio vamos a pasar a tocar uno de los últimos puntos que es muy importante quiero hacer en que la acidez potencial y el cálculo de aluminio suele ser un olvidado en muchos análisis pero es básico cuando queremos determinar por ejemplo el cambio de pH de un suelo o la capacidad de retrodegradación del fósforo si tenemos un suelo ácido es decir el aluminio forma un enlace con el fosfato que hemos aplicado se queda bloqueado con un enlace muy enérgico y resulta muy 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 difícil desbloquear ese fósforo tendríamos que causar un desplazamiento del aluminio a otra forma fijada para tener ese fósforo de forma soluble o empleando microorganismos muchas veces y siempre si empleamos microorganismos teniendo en cuenta que tenemos que tener un pH por encima de 5,5 y por encima de 6 para que en el momento que ese aluminio se desbloquee se desligue por decirlo así del fósforo si se llega a desligar muy complicado ¿vale? genere un enlace un enlace y de esta forma no sea con el fósforo y de esta forma deje también de causar problemas en el suelo el acidez potencial lo utilizamos para determinar la cantidad de protones que tiene en el suelo y de esta forma determinar estos protones libres determinar la cantidad que tenemos que emplear una sustancia para encalarlo ¿vale? y tener una cantidad exacta de por ejemplo tenemos que contrarrestar el pH subir un pH de 5,2 a 6 el primer año no subir nunca más de un punto por año de esta forma calculamos exactamente la cantidad que necesitamos para nuestro suelo sin irnos a tablas específicas que todos veis por ahí tablas de no para subir el pH de 5,5 a 6,5 en un suelo franco arenoso hay que echar tantos kilos de cal viva eso falla más que una escopeta de peri perdonar ¿vale? muy crítico con esa información nos permite ahorrar costes y ser muy exactos con lo que el suelo necesita y también puede pasar a veces que por ahorrarnos un poquito de dinero no queramos hacer el análisis específico para determinar la acidez potencial y nos vamos a encontrar con un problema de que podemos solubilizar otro tipo de nutriente que teníamos ahí ¿vale? y pastillar el cultivo sí que se puede dar algunas veces se ha dado de aplicar un tipo de enmienda y liberar el ácido sulfúrico concretamente creo que esto sucedió en el oeste de Extremadura por la Vega del Alagón que son solo terriblemente ácidos no eligieron bien la enmienda que tenían que echar porque no hicieron el análisis y lo que pensaron que al subir el pH provocó una liberación una generación de ácido sulfúrico por un tipo de sulfato que aplicaron también para subir el pH y acidificó más el medio y luego el aluminio y el aluminio tiene una cosa muy sencilla acción de acidificar y encima no es que sea una acción lineal sino que es exponencial siempre lo vamos a tener bloqueado por encima de valores de 5,3 en el suelo ¿vale? pero se bloquea muy energéticamente el fósforo y esa imagen que veis ahí es un ensayo que se hizo en cultivo en un cultivo sin aluminio y el monstruo que solo tenía 1,50 milimoles de aluminio en la solución de cultivo la diferencia que puede ver el desarrollo del cultivo es brutal ¿por qué? porque esa concentración de aluminio estaba provocando aparte de problemas en la planta por seguramente alguna efectotoxicidad sino que también estaba provocando bloqueo de otros nutrientes y entre ellos seguro el fósforo porque si tenemos un desarrollo radicular errático que esto se ve muy bien cuando tenemos deficiencia de fósforo no tenemos tampoco un correcto desarrollo de la parte vegetativa del cultivo pues con aluminio tenemos este problema muchas veces tenemos cultivos pequeños con pH ácidos y es que tenemos un problema con aluminio y de verdad no cuesta nada subir el pH del suelo tenéis muchísimos distribuidores de fertilizantes que os venden este tipo de producto de los más baratos que podéis echar y estáis ahorrando en costes e incrementando el rendimiento de vuestros cultivos y mejorando también la absorción de los fertilizantes que estáis aplicando la neutralización de la acidez esto es una tabla que ya entregamos en todos los tipos de winner que hacemos os la ponemos de ejemplo hay fertilizantes nitrogenados como los que podéis ver ahí que nos acidifican el medio y entonces se hace necesario contrastar ese poder de acidificación ¿cómo hacer esto? pues muy sencillo si por ejemplo echáis en este caso urea soy fan de la urea que he echado urea porque es un fertilizante que va bien con un tiempo que se va la urea evidentemente se le agrada después a una forma amoníacal esta forma amoníacal también se libera se le agrada de una forma de nitrato que es altamente asimilable por las plantas encima permite trabajar con más tiempo etcétera cuando hacemos la fertilización pues si echásemos 100 kilos de urea al cultivo para contrarrestar el poder de acidificación de esta urea tenemos que aplicar por ejemplo 85 kilos de carbonato de calcio o 79 lo que me gusta en mi caso de dolomita ¿vale? tenemos también otros productos en el mercado creo que llamaban acenis era uno de ellos que incluyen dolomita incluyen magnesio eso podéis calcular os viene la equivalencia que tiene ese producto con el carbonato de calcio una regla de tres y se puede aplicar ¿vale? pero lo mismo sucede con nitrato amónico o con sulfato amónico no hay ningún tipo de problema como veis ahí el que más acidifica es el amónico en hidro que este muchas veces está aplicando con una solución líquida sé que hay algunas algunas empresas que aplican ya las soluciones líquidas y que echan un producto para contrarrestar el poder de acidificación de esta amónica aquí ya os ponemos una cosita muy interesante también para que lo tengáis en cuenta ya estamos en la última parte del webinar voy a leer las preguntas ahora en dos minutos quiero que tengáis en cuenta que los nutrientes de las plantas se pueden considerar móviles o inmóviles y también los hay con baja movilidad los nutrientes móviles son aquellos que se pueden mover de la planta por ejemplo de una hoja vieja o de una hoja nueva como por ejemplo el nitrógeno el potasio o el magnesio algunos de estos se mueven de una forma también a lo mejor más lenta también se da o también depende del tipo de variedad vegetal como son el zinc el moliteno y el cobre y luego algunos son inmóviles pero aquí tenemos uno que es un poco tramposo que es el boro ¿vale? el boro hay en cultivos que sí que es móvil y en otro se queda completamente inmóvil así que hay que ser muy crítico cuando trabajéis con una ética de suelos para saber el contenido de nutrientes de un suelo tiene que determinar cuáles tenéis porque muchas veces pueden tener una deficiencia ¿y qué sucede? a lo mejor tenemos la deficiencia manifestada en el suelo y no lo hemos visto un primer año en el cultivo así que siempre se recomienda por ejemplo los cultivos que quedan fijos como por ejemplo cultivos leñosos y demás que están en el suelo durante un periodo de tiempo grande determinar durante la parada vegetativa cómo se encuentra el suelo para estimar las necesidades y el plan de fertilización luego hay otras herramientas de diagnóstico mucho más rápidas para saber el contenido nutricional de lo que está subiendo yo una planta como por ejemplo el análisis de savia pero que esto también nos permite saber un análisis de savia a veces podemos tener un exceso de un nutriente que nos provoque un problema de asimilación de otro tipo de nutrientes es como por ejemplo hay un tipo de tenemos problemas con el cobre en el pistacho actualmente con eso se están dando déficit de cobre en pistacho ¿vale? pues ¿por qué se puede dar eso? pues porque tengamos un tipo de exceso de nutrientes como por ejemplo el zinc esta tabla que os indico aquí había pensado en ponerlo de forma específica por cada nutriente de la explicación pero digo mirad mejor os la pongo al final que la tenéis como ejemplo cuando os descarguéis el webinar mañana y la presentación que hay ciertos nutrientes que en su exceso nos pueden provocar o un desplazamiento una disminución de la absorción de ciertos nutrientes o que aumente la absorción de otros el aumento de la absorción ¿qué nos puede derivar? en una fitotoxicidad en un exceso problemático el cloruro si tenemos un suelo con mucho cloruro y que le hemos echado un contenido amoníacal muy alto en una planta que tiene el nitrógeno amoníacal todo disponible alrededor corremos el riesgo de que tengamos una fitotoxicidad por cloruro y tengamos que solventarla una forma de solventar de esto rápido es hacer un lavado evidentemente por desgracia o aplicar aminoácidos a la planta para estimular el movimiento de esa vía ¿vale? esto también os recomiendo que la tengáis presente y luego está también esta hoja que siempre os la regalamos una forma de identificación rápida de las deficiencias nutricionales a nivel foliar para que cuando tengamos un análisis de suelo también si vemos manifestada una deficiencia foliar seamos críticos porque recordar podemos tener ese nutriente en suficiente contenido en el suelo pero podemos tener un déficit por una deviación de pH o porque tengamos un exceso de otros nutrientes que nos esté desplazando o bloqueando la absorción de ese nutriente hay que ser siempre muy críticos por favor y hay que ser muy buenos técnicos de campo ¿vale? procedo ahora a leer vuestras preguntas y respuestas si nos importa vale JMSER no sé tu nombre vale así que digo la sigla existen kits de análisis de suelo en situ en campo a ver ¿conozco esos kits? sí conozco los kits de análisis de suelo en campo que van por colorines que son el quimicefa conozco también unos que van unos peces de sensores que todo el mundo ahora está echando unas jotitas ahí unos checkers que te lo dice en tiempo real vale son útiles vosotros fiaríais de un análisis de sangre que hicieseis con un checker que cambia de color a ver te puede dar una idea pero al final terminas gastando dinero dos veces la primera porque si identificas que tienes un exceso o que tienes un déficit no te vale para nada ese valor y vas a tener que ir al laboratorio a que te identifiquen las cantidades ¿vale? eso en primer lugar en segundo lugar a saber lo que estás extrayendo tienes que tener que estás utilizando como extractante agua no tienes acetato de amonio no tienes solución de melis-3 no estás siendo capaz de simular la situación de extracción de esos que tienes por parte de la planta así que no es representativo luego ya cada uno ahí tiene su criterio a mí personalmente no me gusta yo también que tengo un laboratorio y tengo la facilidad de que ahora tenemos que hacer un campo de ensayos analizamos el suelo y sabemos lo que tiene si voy con un checker me puede decir un rango alto, medio, bajo vale un rango eso no me está infiriendo conocimiento lo que necesito saber es cuántas ppm tengo asimilables cuántas no si tengo un exceso por qué trabajar con el resto de cationes así que personalmente no lo recomiendo el espectador de anónimo me está preguntando que si recomendamos hacer un análisis de suelo de viña en estas fechas vale no es que lo recomiende es que es el mejor momento para hacer el análisis de suelo de viña de pistacho de almendro de cualquier cultivo leñoso el olivo hasta que no lo cosechemos no vale pero el momento es ahora porque si encima estamos trabajando en secano el mejor momento para aplicar el nutriente va a ser ahora en enero o en febrero los nutrientes no nitrogenados vale fósforo, potasio, calcio magnesio así que el momento es ahora da igual en nuestro caso otros laboratorios por forma de trabajo sé que no pueden trabajar con con muestras húmedas nosotros trabajamos con un sistema con las soluciones tratantes que utilizamos y con el sistema de alicuotas podemos trabajar con soluciones húmedas porque después eh obtenemos el porcentaje de humedad que tiene ese suelo y lo correlacionamos rápido vale nosotros estamos especializando también en trabajar con muestras que podemos recibir húmedas así que no hay problema vale justo vale a lo mejor aquí no me he explicado estás preguntando que si el fósforo soluble en citrato de amonio es solo fácilmente soluble por la raíz y el porcentaje soluble en agua se le insivia no el citrato de amonio y el soluble en agua son equivalentes ambos lo que pasa que el citrato de amonio se lo utiliza un poquito más que no perdón creo que era un poquito menos que en agua esto que nos está indicando es el fósforo real el fósforo por el que estamos pagando que está disponible para nuestra planta si un fósforo un fósforo que compremos solo es soluble el 80% en citrato de amonio o el 80% en agua significa que el otro 20% es roca fosfórica que no va a ser asimilable por la planta en corto o incluso en años en la Sierra de Francia hay una zona de cultivos de castaño que se hizo en la Facultad de Agrarias Inventales de Salamanca hice unos análisis de suelos donde daba el fósforo por las nubes y todo ello era debido a que se cultivó allí por lo visto cereal hace 40-50 años se había aplicado fertilizante con fósforo con un porcentaje soluble en agua el otro era roca fosfórica y hasta hace 5-6 años no empezó a estar soluble ese fósforo para el cultivo ¿vale? espero haberte contestado vale Héctor me estás preguntando de ¿qué características recomiendas a tener en cuenta en el cultivo de cáñamo para la obtención de CBD? vale este tema lo conozco un poco me sorprende la pregunta ahí se basa solo en genética de la planta tanto el cáñamo tanto para producción de CBD como la producción de THC es un componente genético no es un componente químico ¿vale? espero haberte respondido esa pregunta Bonfil me estás preguntando un pH de 8,3 en un solo franco arenoso ¿puedo encontrarme problemas que en algún componente en galabonato se me pueda bloquear? sí puedes tener problemas graves de bloqueos muy altos y también de problemas de fitotoxicidad no sé cómo te dirán a ti el boro en tus olivos con ese pH por curiosidad no es el contenido que tiene de calcio tu suelo pero puedes bajar el pH con sulfato de calcio o con sulfato ferroso Adrián nos estás preguntando una deficiencia de nitrógeno con un porcentaje ¿vale? del 0,10% en parte ¿qué sería más conveniente? ¿la materia orgánica o aplicar nitrógeno cuando la planta empiece a brotar? gracias a ver si tienes el nitrógeno en este caso evidentemente si tienes déficit vas a tener que aplicar el nitrógeno cuando la planta empiece a brotar a mover savia hay que saber qué tipo de planta me estás hablando ¿vale? o a brotar me estás diciendo entonces que es un cultivo leñoso y que va a empezar a mover savia si echas un nitrógeno que tenga una parte de amoniacal seguramente los primeros estadios de brotación no va a tirar de nutrientes del suelo sino que va a tirar de nutrientes que tiene de reserva solución para eso rápida puedes echar nitrógeno en forma amoniacal o puedes echar vía foliar que en este caso se puede utilizar para las yemas aquí se emplea un producto que tenía nitrógeno y boro de esta forma estimulas el desarrollo meristemático de los brotes y también estás aplicando nitrógeno a la planta puedes aplicar boro soluble evidentemente y le puedes aplicar ese nitrógeno en forma de aminoácidos para que sea de asimilación rápida y la planta no tenga que tener un proceso de gasto energético para sintetizarlo ¿vale? Héctor para hacer un análisis completo estando en Colombia podemos recibir muestras de Colombia si no te importa esto no lo preguntas por mail pero no hay ningún tipo de problema en recibir muestras de Colombia Gusto para bajar el pH de un suelo de 8,4 para bajar el pecho de un suelo el sulfato amónico te baja pero también hay que emplear otro tipo de sustancia específica para ello como por ejemplo el sulfato de calcio o el sulfato ferroso te recomiendo en este caso un análisis específico para determinación de acidez o basificación es un poco más caro con un análisis básico pero es que te vas a ahorrar en costes y vas a ver lo que de verdad tiene tu suelo y cómo trabajar con ello la pena es no saber de dónde eres para que me digas por ejemplo qué tipo de suelo tienes y con qué cultivo estás haciendo vale Bonfil me estás comunicando ahora que sueles echar abonado con base ácida y una aportación de un fórico en cada riego con fertilización ¿vale? y tienes una una concesión de riego de apoyo de 950 metros cúbicos por hectárea pues me gustaría saber cuál es la acidez potencial de tu suelo la medición con cloro potásico ¿vale? para ver cómo vas a asimilación de nutrientes por curiosidad con la base ácida evidentemente estás haciendo una buena labor para la asimilación de esos nutrientes Soledad la aplicación el yeso agrícola no es para subir el pH en algunas situaciones específicas puede subirlo el yeso agrícola se utiliza sobre todo para bajar el pH ¿vale? y para desplazar el sodio en en esta pregunta es muy buena ¿qué sentido tiene aplicar el yeso agrícola en suelos calizos con pH alto y de transmutividad alta? vale en suelos calizos muchas veces tenemos ese calcio formando parte de estructura de carbonato no es calcio asimilable que es una de las cosas que sí nos aplica el sulfato de calcio el sentido viene de que nos está ayudando por un lado el sulfato reacciona con el sodio provocando el desplazamiento del sodio hacia las partes inferiores ¿vale? se lava fácilmente el sulfato de calcio por otro lado también nos está aplicando el azufre que se va a transformar en un sulfato que es asimilable por el cultivo y nos está también aplicando un calcio asimilable por la planta y sí es muy común también se da a veces que tenemos suelos calizos con muchísimo calcio asimilable que no se recomienda utilizar sulfato de calcio en este caso mi recomendación suele ser aplicar sulfato ferroso con varias ventajas por ejemplo el sulfato ferroso es muy soluble en agua y se puede aplicar en el sistema de fertilización vale Bonfil nos ha dicho entonces que sí que son leñosos al almendro y olivos en cultivo asociado me gustaría verse solo por curiosidad Antonio tengo una análisis que me da sí si han hecho a ver no te puedo hacer los cálculos de memoria de miliequivalentes de calcio a ppm pero ten cuidado porque ahí me estás indicando 27,19 miliequivalentes partido 100 gramos las ppm los partes por millón nos está dando una equivalencia por kilo así que si no me equivoco con el cálculo que te están haciendo ellos ahí tendría que ser 271 271,9 miliequivalentes kilo vale muy importante tenerlo en cuenta voy a proceder porque sé que habéis hecho preguntas por el chat también a leer un poquito por encima puedo usar yeso de la construcción en el suelo agrícola a ver se puede utilizar no es recomendable es mucho más caro vale el suelo agrícola el yeso el yeso agrícola a lo mejor son muchísimo más barato a ver si quieres usar una pizquita no hay problema porque es sulfato de calcio es el mismo sulfato pero sale mucho más caro y no habría no habría problema en utilizarlo si hay Rafalín gracias por la respuesta que le has dado porque tienes toda la razón del mundo vale ¿qué producto me permite subir el pH y bajar el sodio? en este caso para bajar el yo lo que haría en primer lugar sería subir el pH lo primero que haría y lo que haría sería también calcular en este caso aquí lo que hay que hacer es un análisis de suelo específico de cálculo de 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 elevación de pH también calcular el contenido de sodio que tenemos para saber cuánto tenemos que bajar ese sodio y de esta forma como sabemos que lo que vamos a aplicar para bajar el sodio va a acidificar calculamos de esta forma la neutralización de de la enmienda que utilizamos para bajar el sodio y lo aplicamos de más con la enmienda que utilizamos para subir el pH el cultivo de 5,5 en pistachos es un pH muy contraproducente vale te recomiendo que lo subas urgentemente en un primer año por encima de 6 vale estás a tiempo subiría a 0,7 punto este año lo subiría a 6,2 en mi caso ahí yo te doy mi opinión y luego pasaría para el siguiente año para subir de 6,2 mínimo a 6,7 medio punto no sé si tenéis algún tipo de pregunta más por hoy estoy viendo ya que no no hay más preguntas ni por el apartado de preguntas y respuestas ni por el chat espero que os haya gustado el webinar de hoy explicando un poquito cómo se interpreta un análisis de suelo que os haya resultado de interés y nada desearos a todos un buen día y muchas gracias por vuestra presencia y nos vemos en los siguientes webinars me despido también indicando lo siguiente hay veces que tenéis problemas para saber cuando hacemos este tipo de eventos os estamos mandando la información al mail muy importante a veces los mails no están llegando porque os van a la carpeta de spam pedimos disculpas cuando queréis recibir los avisos por whatsapp es muy importante que tengáis guardado nuestro número de teléfono en vuestra agenda porque el whatsapp se hace por lista de difusión y entonces si no tenéis guardado nuestro número de teléfono no lo recibiréis y luego nada también os invito a que nos sigáis en redes sociales nos podéis seguir buscando en linkedin Fertibox nos seguís al instante me podéis también si tenéis algún tipo de problema me podéis agregar en linkedin busquéis José Abel Bote en linkedin y os agrego al instante y luego en facebook buscar Fertibox o tanto la página personal como la cuenta de facebook no dudéis en agregarnos o en darnos a seguir para saber todo tipo sobre todo noticias que hemos subido toda la semana subimos dos entradas de blog también somos bastante interactivos cuando tenéis problemas por ahí os ayudamos os damos respuestas si tenéis algún tipo de duda y luego si tenéis curiosidad por saber cuál es el trabajo diario que hacemos en el laboratorio en el instagram de Fertibox busquéis en instagram Fertibox subimos fotos diarias de los trabajos que hacemos en el laboratorio pues si tenéis aquí unas personas muy curiosas pueden ver el trabajo de laboratorio diario hoy por ejemplo ayer subieron fotos de análisis que estamos haciendo de materia orgánica también de fertilizantes orgánicos de suelos también hacemos por ejemplo fotos muy subimos fotos bastante vistosas de cuando analizamos hacemos análisis de savias o de microorganismos que suele ser bastante interesante así que por mi parte no os digo nada más por hoy y muchas gracias por vuestra atención y nada que tengáis un buen día